Más allá de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, creo yo que es lamentable que quienes han robado los recursos de los estudiantes y sus familias se queden sin sanción. Y diría que esto lo que hace también es hacer más urgente que el Senado apruebe el proyecto de ley que está en esa Cámara y que nosotros ya aprobamos en esta Cámara, que precisamente tipifica el lucro como un delito y que tiene sanciones. Es cuestión que está a la base de lo que dice la Fiscalía, que no existe el tipo penal, digamos, y esa sería la razón por la que habrían dejado perseverar en la causa.